¿Qué tal? Bienvenidos a Boxeo Argentino, yo soy el Kulti, responsable de este espacio. Si vos ya me conoces y viste esta parte, podes adelantar este video hasta el combate completo. Si no conoces este canal, quedate, que la introducción es corta. Como muchos sabrán, desde hace años vengo subiendo muchas peleas, pero en el último tiempo, esta plataforma ya no deja, y hasta me ha eliminado cientos de videos. Entonces tomé la decisión de hacer un último intento para traer los combates completos del boxeo argentino. Y es por eso que a partir de ahora, los videos tendrán un pequeño cambio. Mostraremos los rounds completos, pero me vas a ver acá arriba comentando bajito. No le des bola, comento cualquier cosa. Si esto no resulta y me siguen eliminando videos, lamentablemente me voy a retirar. Si compartís y comentás este video, me ayudás a seguir subiendo. Gracias y hasta la próxima. Combate complementario, categoría super ligero y a 6 asaltos. Se enfrentan en el Rincón Azul. Quien acusó en la balanza, 63 kilos 100. 6-3-100. Con un récord FAP de 11 peleas. 6 ganadas, 4 perdidas, 1 empatada. Una ganada por knockout. Es oriundo de Villa Soldati, capital federal. Emiliano Leonel Araujo. Y en el Rincón Rojo. Quien acusó en la balanza, 63 kilos 0.50. 6-3-0.50. Con un récord de 7 peleas. 6 ganadas, 1 perdida. 3 de ellas ganadas por knockout. Representa la Villa 20 de Villa Lugano. Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Alejandro. Fierro. Primer down. Suerte. Buena pelea. El referibugado chequeando todo en las esquinas. Araujo. Pierro. Y les dice. Bueno, les recomiendo la aplicación de los golpes correctos. Cuidado con las cabezas. Obedezcan mis órdenes. Cumplan con el reglamento. Se saludan a sus rincones y esperan la campana. Suerte para los dos. Seis asaltos por delante. Dos buceadores nacidos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Segundos afuera. Primer round. Comenzó. A darse. Seis rounds o menos. De azul araujo de blanco fierro. Buena pelea. Que le gusta que lo llamen por su segundo nombre. Alejandro. Que es el que asume la iniciativa. El que toma el centro de ring. Zurdo él. Buen combate. Decín falló la apertura de mano derecha. Más alto araujo. Reacomodándose. Al boxeo luego de cuatro años de ostracismo. De aquella derrota por puntos en 2018 con Saúl Buencul. El mismo araujo que cayó un año antes con Tito Lemus. Muy bueno. Por puntos, sí. Un dato a tener en cuenta. Fue en caseros esa pelea en 2017. Porque perdió cuatro como rentado hasta ahora araujo, pero nadie lo denocció. Fue el primer segmento de la carrera de Tresa Rollense. Donde se imponía mayormente por decisión. Luego encontró el knockout. Y hoy lo tiene el mundo como el primer clasificado en peso ligero de la FIB. Y probablemente reaparezca el 23 de diciembre en resistencia. Allí estaremos. El día en que la tigresa cuña busque la revancha ante Débora Dionisius. Cerrando el año boxístico. En boxeo de primera después del Mundial de Fútbol. Poco ha pasado en ataque. Más preciso fierro como con esa izquierda abierta. Algún golpe aislado y siempre de fierro. Claro. Muy bien. Uno, dos de araujo al aire. Lo mismo fierro. Izquierda. Recta de fierro luego del jab de derecha. Ahí acertó. Ajá. El pupilo de Marcelo. Y Fabián Chancalay. Buena guardia. Los hermanos ex boxeadores. Fabián, el más encumbrado de la familia. Pero Marcelo hizo los yucio. Alguna vez peleó con Julio César Vázquez en el Luna Park. Aperta. Cuando comenzaba la carrera de ambos en los 80. Quierda. Buena derecha de Alejandro Fierro. Que es más sólido, ¿no? Sí, sí. Está más preciso. Está más sólido. Domina. No se encuentra la vuelta su rival. Mejor manejo de ring. Economizando movimientos porque Araujo es más ampuloso. Pero ahí llega con una izquierda al cuerpo Araujo. Mal parado estaba Fierro, pero no tuvo picante. Decía movimientos más ampulosos, pero inefectivos cuando llega a la izquierda de Fierro. Y a la lona Araujo. Cinco, seis, siete, ocho. Excelente. Hombre al piso en Argentinos Juniors. Las maderas que anuncian los últimos segundos. Una derecha de Fierro casi, casi con el antebrazo. Segundo round. Comenzó. Segundo round de seis. Fierro con la contingencia más notable de la pelea. La caída de Araujo en los segundos finales del asalto inicial. Y con un 50% de knockout en su carrera, ¿no? En seis victorias, tres. Ahí veíamos la tarjeta de Germán Riesco. Obviamente, 18 para Alejandro Fierro. Torino. Así le dicen al pupilo de los Chancalay que vuelve a llegar con una izquierda recta. Ajá. No cambia el combate. Araujo no le encuentra la vuelta a cómo acercarse sin quedar en la mira de Fierro. Bueno. Dos izquierdas. Tanteando de Araujo. Mientras que Torino va a los bifes. Y de manera mucho más sencilla, ¿no? Da el pasito y conecta. Ahí está. Parejo. Midió con la derecha, llegó con la zurda. Justo amortiguó ese impacto. El paso atrás, ¿no? Leonel Araujo. Ahí toca bien de izquierda. Combinación de Fierro. Otra vez con la izquierda, ¿eh? Ahí al mentón por adentro estaba excelente. Está picante la izquierda. Genial. Pupilo de los Chancalai. El de Villalugano. Domina el combate. Emiliano Araujo entrenando en el club Franja de Oro. De Amancio Alcorta al 3900. Con el profesor Enrique Bordón. También exboxeador. Superwolter y mediano de los 80 y 90. Llega Fierro con la zurda. Trajo su barrita Araujo. Que lo asusa. Pero no puede... Llegarle. Muy acertado Fierro. Que ahí contragolpeó con eficacia. Y el cross de derecha. Araujo lo que debe hacer es, primero, cuidarse de la izquierda, ¿no? Excelente. Porque no la ha sabido controlar. Gancho de izquierda. Y no ser tan frontal. Para intentar ir a la ofensiva. Porque entra en el juego de un Fierro que ha sido muy superior. 30 años para Araujo. El de azul. 26 para Alejandro Fierro. El de blanco. Estuvo la foto del combate hasta ahora. Ahí le llegó Araujo, pero con golpes imperfectos. Y uno en la nuca. Por eso el pedido de disculpas. 20 segundos le quedan al capítulo número 2. Buena derecha de Fierro. Ahí quedó en el camino a la izquierda. Pero hay un dominio general de la pelea. En todos los aspectos. Demostrando que está en actividad. Buen cross de izquierda. Tremendo de Fierro. Tercer round. En un barrio popular como La Paternal se están enfrentando dos guapos de otros barrios populares. Un buen cross. Villa Soldati. La vecindad de Araujo. Villa Lugano. La vecindad de Fierro. Todo muy porteño en este ring de Argentinos Juniors. En esta pelea que les estamos llevando por Teis Sports Play. Y Teis Sports. Zurda arriba de Fierro. Siempre más preciso. Derecha. También se metió por dentro. Se la juega Araujo. Con ese cruce que propone Fierro. Porque está agrandado el pupilo de Chancalay. Y qué bien le pegó con la derecha. Procediendo Fierro también. Lo frenó en seco. Muy bueno. Antes había acertado una linda zurda también. Remarcando el dominio que viene ejerciendo desde el primer campanazo. Otra izquierda más. Suelto, suelto, suelto. Araujo trabando casi con desesperación. Ahora asimiló, pero... Parejo. Es bastante y va en alza, ¿no? Lo de Fierro. No pudo sacudirse el óxido de los cuatro años de inactividad. Araujo. No le encontró la vuelta a la postura zurda. De Fierro tampoco. Siempre fue el más preciso con los golpes. Aunque ahí Araujo se la juega. Trata de meter algún golpe en ese entrevero que se arma en el cuerpo a cuerpo. Domina el combate. Que propone Araujo justamente para tratar de impactarlo de alguna manera. Y enseguida traba, ¿no? Para evitar algún contragolpe. Sobre todo zurda de Fierro. Muy bien. Falla la zurda. Suelto, suelto. Emiliano Araujo. Que debutó en 2014 venciendo a Marcelo Souski. Buen triunfo ante el duro peleador del sur bonaerense. Allí aprieta el acelerador. El Torino que está con todo. Y Araujo lo metió en esta pelea de toma y traiga, más desprolija. Lo sacó de lo que venía haciendo a Fierro. Pero también está con mucha confianza. Con todos los cilindros puestos en el combate. El Torino de Alejandro Fierro. El Torino de Alejandro Fierro. Ahora boxeando por piernas. Dándose la distancia que más le conviene por puntería, por velocidad. Volvió a llegar con dos izquierdas. Una recta y la otra en gancho. Pero valiente. Este Araujo que ahí recibió un cross de derecha. Atención que está mal. Aprieta el acelerador del Torino. Top. Alto. Suenan los motores del knockout. Lleva con la cabeza. Pop. Muy bien. Bailó la danza del fuera del combate. Donel Araujo. Excelente. Le va quedando poco a la primera actividad del combate. Falla esa combinación por muy poquito. Alejandro Fierro. Top. Y se fue el tercero. Cuarto round. Comenzó. Cuarto asalto. Emiliano Araujo, el de azul. Decíamos que debutó en 2014 ante Zowski. Y en la tercera pelea profesional también con Zowski. Perdió el invicto. En ese momento era entrenado por Omar Patiño. Suelto, suelto. En Pompeya. Bien. Abrión. Leonel Araujo. Buen combate. Que tiene que hacer una pírrica para tratar de dar vuelta a la cosa. Golpes ampulosos y al aire. Tirando el representante de Soldati. Ahí lo trabó Fierro. Muy bueno. Bastante trabajo para dar el jugado del tercer hombre en el ring. En esta cálida noche porteña. En pleno corazón de la paternal. En el Befall Arena. En el predio Malvinas Argentinas. Al que no le es ajeno al boxeo. Alguna vez aquí pegadito en un estadio contiguo. Pelearon Marcelo Domínguez y Fabio Lamole Moli. En la tercera edición de esa saga. Que el gordo Domínguez ganó por nocaut. Excelente. También se disputó el campeonato pesado sudamericano. Donde el brasileño Jorge Arias noqueó al carnicero Díaz. Domina el combate. Alto. Y también Melián enfrentando a Sergio Sosa. Más acá en el tiempo. 2019. Claro. Historias de Argentinos Juniors con el boxeo. Cuando busca Araujo. Casi con desesperación. A cortar distancia. A descargar golpes. Pegar. Pero allí Fierro estuvo astuto. No lo dejó trabajar cómodo a Araujo. Que es el que tiene que descontar la distancia que le lleva Fierro. Por eso va hacia adelante. Tira los golpes. Y cuando lo mete en ese tipo de combate. La pelea se desnuce. Hasta que Fierro vuelve a la carga. Como ahora parece que va a ser. Tampoco hay que olvidar. Fuera de lo que es el boxeo que Argentinos Juniors vio nacer. Futbolísticamente. A un fanático de este deporte. Diego Armando Maradona. Inclusive se animó a practicarlo. Y a meterse en un ring. Con Falucho Lassiar. En una exhibición. En el año 1996. 96 en el Club General Paz Junior de Córdoba. No encuentra los golpes claros. Araujo le pone garra a la pelea. Se hizo más deslucido ahora el trabajo de Fierro. Por ese movimiento alocado de Araujo. Que abrió bien la mano izquierda. Llegó al cuerpo. Pero no pudo combinar. Se va acabando la cuarta vuelta. Insistimos. Mucho trabajo para el referente. Campana. Quinto round. En la noche de Impacto Melián. En la noche del título mundial. Juvenil ligero de la OMB. De Alan Chávez. De la Joya Chávez. De Chúcar Sánchez. Aquí estamos. En la paternal. En el Befol Arena. Con esta pelea a seis asaltos. Que ya transita su quinto. Y llega Fierro con la izquierda. También con la derecha al cuerpo. Buen combate. Si bien está atrás. En las tarjetas. En el desarrollo general del combate. Araujo está en pelea. Sí. Siempre lo estuvo. Golpe a golpe. Llegó Fierro por dentro. Con una derecha. Lo acomoda de mala forma. Por eso lo va a retar al referente. Siempre lo estuvo en pelea. Hasta cuando lo tiró. Porque se levantó rápido. Después la campana. Pero bueno. En fin. Quedó lejos ese segundo round. 6-4-1. Con un knockout a favor. El irregular récord de Araujo. Que no fue noqueado. Parejo. Mientras que Fierro. Reiteramos. Tiene seis victorias. Tres knockouts. Y un traspié. Parejo. En lo que fue su última pelea. Bastante atrás en el tiempo también. Por buena mano. Porque su última presentación fue en marzo de este año. Cuando perdió en caseros ante Nicolás. El mandito Jara. 1-2 por parte de Fierro. También las derechas que llegaron. No pudo combinar con la zurda por el paso adelante. De Araujo que trabó. Toca bien de izquierda Araujo. No ha dejado hacer más Fierro Araujo en los últimos rounds. Pero sin tener ningún problema. Se movió bien. Por piernas. Alejandro Fierro. Torino, como le dicen. Alde Blanco. Suelto, suelto. Sin golpes. Sin golpes. Aún cansado. Va, Araujo. Buena guardia. Buena derecha volcada. Rara. La forma en que la tiró y la pegó Fierro. Surda sin previo aviso por parte del hombre de pantalón blanco. El pupilo de los chancalay. Gancho de izquierda. Trabajando con la derecha Araujo. Abajo y arriba. Se sonríe Fierro mientras lo está clinchando. Ha manejado el combate y por momentos duerme la pelea en el clinch. No están contentos los chancalay con este round de Fierro. No, me parece que el anterior y este fueron los más delucidos. No, no solo del combate y por ende van a hacerlo de Fierro porque es superior. Lo lleva a terreno fangoso Araujo. Trata de sacar ganancia allí con el cross de izquierda a la cabeza Araujo. La derecha recta. Fierro va a trabar. Mientras trata de meter algún ascendente. Suelto, suelto. Y se armó un nudo bárbaro allí que tiene que desanudar en el final de la vuelta. Referí. Sexto round. Comenzó. Sexto y último asalto. Categoría súper ligero. Denis Alejandro Fierro de pantalón blanco. 63 kilos. 50 gramos. Arriba en las tarjetas de boxeo de primera. Buen volteo. Emiliano Leonel Araujo. Pantalón azul. 63.100. Para el que representa a Villa Soldati. ¡Viva! 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 Bailoteando Araujo sin mucho convencimiento. Fierro acierto en una linda izquierda por dentro. La diferencia de este Fierro al de la primera mitad del combate era que antes lo que hacía era tocaba, salía, lo sorprendía. Ahora capaz pega y va el clinch. Y descansa, ¿no? Muy bueno. Es una noche calurosa que se potencia con las luces de la televisión. Bien Fierro con el 1-2. Suelto sin golpes. Es preciso cuando lanza a la izquierda. En el momento que Araujo da el paso al frente para atacar. Ahí lo sorprende Araujo con la zurda. Lo abrimos. Centro de rim para ambos. Agrede Araujo, llega con la zurda. Vamos señores, volteamos. Se desdibujó la pelea en el segundo segmento. Totalmente de acuerdo. Tuvimos tres rounds donde Fierro era muy superior. Genial. Y después empezó a pasar esto, ¿no? Con Araujo tirando con el rincón de Fierro. Indicándole que debe hacer justamente eso. Ahí está el trabajo. Acertado de Fierro que llega con una linda izquierda. Zapateó Araujo. Parpadeó. Pero valiente se plantó a cambiar golpes. Y más allá del cansancio, obviamente, que hay, es lógico. Es como cuando Fierro quiere, lo mueve Araujo, como habíamos visto en la primera mitad. Buena guardia. Caminó hacia el frente. Fierro. Luego lo dejó hacer. Y lo vuelve a sorprender. Con la izquierda a Araujo. Estamos viendo el Fierro de los primeros tres rounds ahora. Sí, la zurda fue una pesadilla. Para el de 30 años, el de pantalón azul. Del club Franja de Oro. Toca izquierda arriba. Alto, alto, alto. Otro momento desdibujado. La domina. Atento. Atento, escuchamos. El jugador se va a especializar en deshacer nudos luego de esta pelea. Está bien, un buen combate. Porque fue muy amañada la segunda mitad del combate. Derecha boleada de Fierro cuando trabajaba por dentro con los golpes rectos Araujo. Cambio de golpes ahí. Último segundo. Se cierra la pelea. Vuelven a caer en clinch. Se hablan. Lo empuja Fierro. Araujo con el 1-2. También Fierro con el gancho de derecha. Campana. Final del combate. Amigas y amigos de boxeo de primera han peleado seis asaltos. Los porteños. Dennis Alejandro Fierro y Emiliano Leonel Araujo. Categoría súper ligero. Cuando vemos lo mejor de la pelea, en esa corta distancia, para mí el cuarto Fierro había trabajado mejor. Ahí está la caída. Cuatro. Sí. Se levantó rápido, pero esa era la izquierda que lo iba a martirizar por lo menos en cuatro de los seis rounds. Araujo. Otra vez al mentón. Pero Araujo seguía en pelea. Más allá de que ahí veíamos a un Fierro más rápido, efectivo. Que empezaba a quemar etapas con la derecha y también conectaba. Y Araujo iba a buscar, como ocurrió en el cuarto y en el quinto. Iba con todo hacia adelante, pero se encontraba con efectividad por parte del Fierro. Como volví a mostrar en el capítulo final que estamos observando. Después de seis asaltos, llegamos a la decisión atrás de la tarjeta de los jueces. Tarjeta del señor Edgardo Coduti. 58 puntos, 55 puntos. Tarjeta del señor Ángel Gorreri. 58 puntos, 55 puntos. Tarjeta de la señora Mirta Jara. 59 puntos, 56 puntos. Ganador por puntos, en decisión unánime de los jueces. De Villa 20, Villa Lugano. Alejandro Fierro. Metió el fierrazo de la noche, no pudo noquear, pero ha construido una sólida victoria por puntos. Y volvió a la senda del éxito, tras su única derrota. Alejandro Fierro. Punto 6 a Emiliano Araujo, en duelo deporteño. La pose para la foto, la alegría.